Estamos... ¡Eso! ¡Buenas tardes! Buenas tardes... Diséñiga, gracias por... Recibliar esta etapa de proceso de preparación en las instituciones de la ciudad electoral pero es el tipo de estornos que vamos a realizar para el proceso de la Diputación de las instituciones como es el estado de la Paz que es una presidenta de la Diputación de Estadal de la Diputación que está dada a la Alegación y de la institución de esta entrevista. Por ejemplo, la misma entrevista que está de más de 60 personas, está de arriba a la barra, es un gancho, porque en el que viene a ser el punto sobre sus experiencias profesionales basadas, es importante tener un procedimiento más suficiente que le practica para hacer un más alto nivel. Por favor, se especifica, como si tanto con ese procedimiento de una entrevista, ya no tiene 10 minutos, en el caso de refiere a un procedimiento de personas comunitarias. ¿Hay alguna pregunta? No, por favor, gracias. Gracias. ¿Por qué has producido cualquiera la entrevista en el centro? Bueno, pues, principalmente, como ciudadano, quiero colaborar colaborar con el Estado, ayudar a la comunidad a desarrollar las actividades. Y, principalmente, es, pues, aprender a tener plan directo. Yo creo que esas son las razones más importantes. que me gustaría participar a esta selección. ¿Y qué aportes de usted en caso de esta vecina? ¿En caso de la vecina? Bueno, pues, tengo entendido que es un trabajo conjunto. Entonces, yo desde pequeña, tengo cinco hermanos, entonces, sé trabajar en equipo, con mis hermanos, organizamos actividades, y siempre a cada uno se asignan una actividad. Entonces, yo creo que en este proceso, si es importante saber trabajar en equipo, algo que no se hace algo muy bien. Eh, también, este, la capacidad de comunicación, y la capacidad de un diálogo. Eh, en caso de que resulta en un conflicto, yo creo que el poder comunicarlos, y poder encontrar un diálogo para solucionar el problema, sería algo correcto. que es un problema. ¿Puedo? 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 Yo sé que soy de algo mejor, que es de un año, pero, eh, eh, darlo siempre es una experiencia profesional, en la que se haya enfrentado a la presión, a una presión, por parte de una, de terceras personas, para tomar una decisión, o cambiar? Mmm. Muchas gracias por esto. Sí. Bueno, realmente, una sacada, otra, eh, experiencia, o sea, que no es, 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 que no es. Es una experiencia profesional, en la que el, a ella, ha participado, para, como, corregidamente, una solución, a una problemática. Eh, en el trabajo, trabajo en un despacho, entonces, siempre tengo, como, compañeros, eh, nos organizamos, para solucionar algún conflicto, para algún problema. sí, como, en particular, yo creo que no, 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 no. no, no, en particular, hay una solución, Eh, pues, sinceramente, no, no recuerdo ningún momento. En su opinión, ¿cuál es su opinión de los distintos sectores? Es un trabajo muy importante que genera esa confianza entre la sociedad. ¿Qué es lo más importante? ¿Alguien tiene enfermedades? ¿Alguien tiene enfermedades? ¿Alguien tiene enfermedades? No. ¿Alguien tiene alguna oportunidad? ¿Alguien tiene enfermedades? No, yo creo que en la medida que se me ha visto, todo ha sido un nivel de justicia. Entonces, en cuanto a lo que estábamos en esta... ¿Usted estábamos en este fondo? ¿Se ve lo que tiene que estar en este fondo? Ah, sí. ¿Quién se ha encargado de representarnos con los ciudadanos a nosotros? Y generar esa confianza entre las sociedades. ¿En qué tema? ¿En qué tema? En la mayoría del derecho de trabajo es lo más importante. Sí. ¿Desde su perspectiva, cuál consiguen hacen mucho la miedo a la distancia? ¿La de extrañar, organizar, desarrollar una vínculo crá strántica y la organización de las elecciones. ¿Tiene algún vínculo para que sea? No ¿Cómo balancea usted la imparcialidad de la decisión de la posibilidad 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 de la posibilidad? ¿Alguna manera de ser objetivos en nuestra solución del conflicto y de manera activa y transparente? ¿Alguna posibilidad? Bueno Este proceso es muy importante para mí porque como no tengo una gran experiencia es una oportunidad para mí para conocerlo acerca de la materia electoral y derecho cultural Gracias. Gracias.